La policía llegó justo cuando se intentaba reclutar a más personas en lo que parecía una nueva estafa del tipo piramidal o multinivel. Quien daba la charla explicativa, este hombre de nacionalidad mexicana fue detenido. Se revisó también la habitación en la que se hospedaba en busca de evidencias. Junto a él, dos ecuatorianos que colaboraban en este negocio también fueron detenidos. Documentación sobre todo a publicidad, aparentemente este era un local donde se captaba los dineros. A veces sí venía bastante gente, pero nunca me percaté de que hacían algo. Cuentan algunos de los afectados que el ingreso al negocio se hacía con 410 dólares. Se debía promover publicidad en la web y al mes ya verían ganancias. Claro, siempre y cuando invitaran a más personas a participar en la red piramidal. Los afectados se dieron cuenta a tiempo y lo denunciaron. Pero ellos quieren que nosotros metamos gente prácticamente ahí y que las otras personas siguen quedando estafadas. Y BF Internacional es el nombre de la supuesta empresa estafadora. ¿Cuántos afectados y cuál es el monto de pérdida todavía se debe determinar? En Quito, en Guayaquil, tienen loja, tienen a nivel nacional. El señor estaba hablando que está en Perú, en República Dominicana. Mientras siguen también las investigaciones en el caso Publifast, que ya registra 4.500 denuncias y 2.200.000 dólares de estafa. Natalito le dio 24 horas.